Muy buenas a todos, soy Dalve y estamos aquí en el episodio de WorldTank con Halo y con Josebala. Hola. Hola. Ya se me han dado que se callen para iniciar el vídeo. Está de ahí de fondo, no están jugando. Están jugando a WoW. Esto va muy lagueado, lo dejamos para poder un que a ver si se soluciona, porque si no... Está jugando. Vamos a jugar con este a WorldTank, anda. Venga. Que deseo que os apetece. Que te cae, ¿no? Me he puesto a grabar porque llevo unas semanitas de partidas buenas y no grabo. Lo único que grabo ha sido la competición del... A que nos vamos al menos WoW. Vale, ¿vamos al menos WoW? No, no, vamos a jugar al WoW tanto. Es que no se fue con Halo, tú. Eres picorado. Sí, pero mucho, ¿eh? ¿Qué? Uy, que se me cae. Que se me cae. El... El mando de los cascos. Mmm... El mezclador. ¿Te gustó como bailaba el bring dance, eh? A ver. Presión 0.8.1. ¿Qué? ¿Estás grabando o no? Sí, sí estoy grabando. Pero no hablo. O sea, yo me concentro, macho. Me concentro un huevo. Cuando estoy jugando a WoW stands y hago a WoW más. A ver. El mejor WoW es que no habla. No, el mejor WoW no. Después... Le pega otro tiro al M103. Es un tanque muy durito. Cállate negro. Pero aquí con estas... Lo que sí que es duro es mi pole. No he utilizado las cadenas porque prefiero guardarlas para cuando las necesite, en serio. Mira mi T... Mira mi T... Mira mi T... Mira mi T45. Cago en la puta. Mejoro al máximo. Eh... Me da tiempo hacer... Una batalla. Carver. Dime, dime. Me da tiempo hacer una batalla. Sí. Como que no te entiendo. Está llegado. Que si nada tengo hacer una batalla. Macho, esto... Esto no lo entiendo yo, eh. No sé que me... ¡El WT de los cojones! Es que ese tanque es invencible. Está ya entrando en WoW stands. A ver, venga. Ya acabo de iniciar partida. ¿En WoW stands? ¿En WoW stands? ¿En WoW stands? Sí, sí. Ah, bueno pues... Yo inicié otra. ¡No! ¡Esperame! ¿Confrontación? ¿Este es el nuevo modo de juego o no? Puede ser. No, pero no hay modo de juego nuevo. ¿Que sí que hay un nuevo modo de juego? Lo que han metido es que ahora se meten tanques. A lo mejor de una facción de un equipo. O sea, de un país. Y otro tanque... Y otra facción. O sea, por ejemplo, los rusos contra franceses. O... franceses... En este caso, ahora mismo me ha tocado franceses contra alemanes. ¿Sabes? Y me ha tocado un montón de MX-50-100. Venga, Álvar, únete, Álvar. Corre. Unos ARLs. Y vamos a jugar. Unos ARLs diferentes. Los rusos, de los alemanes. Uff. R-H-M, que es la hostia. Tiger-2. Javier-Panzer. Y VKs. Venga, que me ha hecho jugar, venga. Aquí. Algo tanque. Vale. Está conservado en una partida. Yo estoy en otra. Ponte tú un tier... Ponte tú un tier bajito, que no vayas a utilizar. Y te metes en una partida. Venga, cualquiera. Sí. Y juegas una partida. Y después, cuando terminemos, nos esperamos un poquito, ¿vale? Yo es que necesito vídeos, porque me había quedado sin vídeos. Llevaba... Una semana subiendo dos vídeos diarios o algo así. Y me había quedado sin vídeos. Por eso necesito vídeos. Yo todavía tengo. ¿Cómo que todavía tienes? Eh... Tengo de gesto y de... Strollot. Ah, y no... ¿Lo vas a subir a nuestro canal conjunto o no? No, porque no lo juego contigo. Ah, vale. ¿Y cuándo vas a grabar para nuestro canal conjunto? A los juegos tú conmigo y lo grabo. Pues a Webstand, ¿te apetece que lo grabes tú? No. Ah, vale, ¿lo ves? Es que no, no, no... No le gusta grabar, ¿eh? Me gusta grabar los juegos que me gustan aquí. Le van a pegar a este y más tiros y yo voy a pegar el tiro. Lo gracioso es que... He fallado el tiro. A tomar por culo, VK. A tomar por culo, matar y lair y lair y lairón. Voy a buscar esa zona para ponerme yo ahí cuando... Va. Va. Va, pues vamos para adelante. Vale. Uf, 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 uf. La estamos liando, parda. Panda, que yo tío, aquí... Guau, 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 guau. Y nos la están liando a nosotros. A ver si logró. Es que te tarda mucho en girar. A Josepada me ha gustado el baile que le he hecho ahí en el WoW. Vale, a mi no Cago en la puta, que me ha pegado uno RHM Me puso a bailar ahí, vamos, el break down Putos RHM ¿A que sí, José Bala? A ver ¿Cómo se bailaba mi personaje ahí? ¡Ey! ¡Ey! Me las meten por algunos lados Que es que es imposible, o sea Con el blindaje que tiene este tanque que me la meten Muy inclinada, en una zona que es No, tío Parece que está diciendo que te meten la polla Sí, básicamente Jugamos Venga, ya acabo de terminar también Vale, ¿y tú, Halo? No, no me han matado todavía Espera que te me mate, ¿no? Vale Fuiste los otros que dijo que jugara Venga, los dos Pa' delante Invita a los dos ¡Lodo invitado! Pues yo voy a jugar con la artillería, o sea Estoy muy inspeccionado con la artillería ¿Qué tier tienes, Halo? Tres Pues ya sabéis Yo subí ya al cuatro Pero... Y dice que en el cuatro está el KOV-1 ¡Noooo! En el cuatro está mi pene Ya está Está el T-28 Mi pene Es... A ver, el tanque tiene pinta de ser muy bueno Pero contra la infantería Y contra tanques... Y contra tanques tiene pinta de ser bastante bueno Pero en este juego no la han puesto muy bien Es igual que el M3-Li El M3-Li es... Está bien, es un buen tanque Pero claro, le han puesto aquí que... ¿Qué? Le han puesto una multa ¿Cómo que una multa? Dios, hombre, a este tanque que tengo de aquí Le han puesto demasiado cheto O sea, cheto no O sea, de blindaje que pone... Es una artillería con 101 de blindaje Señor cheto Yo solo te digo De tier 3, eh El KOV-1 Es que una variente del antitanque Sí, no, escúchame Es de tier 3 El KOV-1 Que es el tanque más blindado de tier 5 Tiene 110 101 Una artillería O sea, una artillería es lo que menos blindaje tiene A un pesado Pesado, pesadísimo 110, dos tiers superior A ver, torres Es súper falso Ya, por ejemplo El KOV-1 tiene 110, ¿no? Por delante Pues el... El IS-8 De tier 9 Tiene 120 Tiene nada Halo, ¿cuánto te queda? Nah, ya estamos ganando Solo quedan 4, tíos Vale, pues no le da tiempo a echar una No, no, no le da tiempo No, porque ya termino Vale Me encanta esto de que los tanques estén huecos por debajo ¿Has visto tú al... Ah, tú no tienes tanques de estos Los IS son... Están huecos por debajo Aquí no se ve Pero en batalla sí Bueno, aquí sí se ven entre los huecos A ver, cuando te... Venga, tú José Ponte un tanque Que echamos una partida así No Venga, ponte Eh 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 A ver, José Halo Halo, ¿cuántos te queda? ¿Cuántos tanques quedan, enemigos? Tres ¿Y cómo están de vida? Dos Quedan dos ¿Cómo están de vida los dos? No lo sé Porque no es... Ah, uno está completamente Pero son las diarias Un momento Ah, vale ¿Y el otro? No lo sabemos Bueno, ya está muerto Solo queda uno ¿Y ese tipo de tanques se queda escondido en la esquina? No lo encontré Hasta que no pase todo el tiempo Es el LTP Ah, bueno ¿Y qué tier estás jugando en tu equipo? Eh Dos y tres Ah, bueno Pues entonces lo tienes Está bien Va a aguantar un poquito El LTP es un tanque premium Que dieron hace un tiempo Pero no es muy bueno, eh A ver Tiene blindaje Tiene un poquito de blindaje y tal Pero hombre Yo prefiero un tanque chino de tier 3, eh Un tanque chino Sí, un tanque japonés de tier 3 Que esos tienen más blindaje Vamos a capturar, vale No, ya murió Y mejor cañón Venga, tú, métete ¿Te he invitado? Te he invitado ¿Seguro? Sí Venga, jalo José Mientras estamos una No, tío Estáis en EU2, cabrones Ah Puede ser No, estamos en EU1 Ah, pues no sé Porque a mí me parece que he salido del juego Ya es el video Pues eso es que estabas tú Eso es que estabas tú Venga, tú vamos a echar una Ponte un tanque Tía 3 Aló Vendrán en la partida Mont Y ahora Venga Venga, dentro ¿Qué harías tú ahora mismo en esta partida? Morir No, pero ¿dónde irías? Morir Ah, morir, digo Pero ¿a dónde? ¿Cuál sería tu cementerio? Aquí mismo Mira, te recomiendo No, no te recomiendo nada Porque te iba a decir aquí abajo Que lo han hecho nuevo Este, esta zona En esta versión Pero no sé No tengo ni puta ¿Dónde mandaros? ¿Dónde nos ponemos? Son de tier 4, tío Me damos a sus muertos Me voy a poner por aquí Que así tengo que tirar un montón de lados Aquí adelante Yo soy de antillería, cabrones ¿Claro? Sí Pero ¿por qué jugáis con aquí? ¡Eh! No te quejes que nos ha puesto Esto es lo mejor que nos podían poner ¿Y por qué juegáis con artillerías? Porque Yo es lo más bajo que tengo Además del T1 Que paso a jugar con el T1 Pero José, ¿vás a ti en el T3? Sí, hombre Pero tenemos una cosilla Con las artillerías Que tenemos que mejorar juntas A ver, vamos a ver Voy a apuntar a esa zona Venga Hostia Hostia Hostia, que no llego Vale Pues... No, no voy a llegar Yo llego hasta el fondo No, yo no llego Pues a ver si le puedes dar al rojo ese No se mueve mucho Que se está moviendo mucho ya Eh, pues tú acércate O sea, no te acerques Quiero decir ¡Hostia, un LTP! Ya te lo puedes cargar Tú Ya te lo puedes cargar Eh... Jaluné Cárgatelo, tío ¿Qué? ¿Dónde estás? El LTP El delante rojo El Panzer 1C Ese que tienes ahí Cárgatelo ya No, no, no puedo Me ha matado Si le he dado yo un misilazo Pero dale bien Dale bien Dios, qué malo Como me detecte ¡Wow! Tú eres la hostia, macho O sea Es para hacer un T3 Largado dos veces Casi ¡Caúin! Yo sí que le he pegado mal Ese es tuyo Venga, vamos Tú es que tienes Tú tienes O sea, tú tienes varios tiros ¿No? No ¿Cuánto tardas en recargar? Casi 8 segundos ¡Caúin! Casi 8 ¡Qué cabrón! Yo tardo 21 Pero yo creía que tu tardía no era tan buena No voy a hacer nada No voy a hacer nada Es que Es que Me gusta Ah, no, no Me lo van a quitar Está claro Hostia El DW2 mola un montón Porque la blindaje que no tiene No es suficiente No le he quitado mucho No le he quitado mucho Observada Observada Viva bien Viva bien el wow Sí Fps os digo, ¿eh? Sí, sí, sí Lo peor era la... No, no, no Es el vidor Al T28 lo vas a reventar, sí Cabrón Ese ha sido tuyo el tiro No, se ha ido O sea, ha salido ¿Y del otro? ¡Cago en la puta! ¿Y hicimos? Descagarte de World of Warcraft y jugamos los tres Que ya nada más Creo que otra vez le ha pasado por encima Nada más jugar a José Pada Vaya se descojono conmigo Bailando Joder, tío, le pasa por encima ¡Cago en la puta! Tío Hola, una cosa ¿Quieres que te vuelva a bailar después en el juego? ¿Otra vez? ¿Eh? Te bailo ahí Te bailo ahí una macadena ¡Qué macadena! Uy, no, me cago en la Es que había explotado justo cuando ha caído la mía pero he visto que no Es que la tuya llega mucho más lejos Sí, pues con razón decían que las francesas serán las más buenas La tuya francesa, ¿no? No, es la rusa La rusa Mira, estaba aquí, ¿sabes? Una artillería en el mío Ya, ya has visto Es que tú llegas, yo no A ver, pero yo por ejemplo Todavía me tengo que comprar una radio buena A ver, yo tengo desbloqueado No, yo tengo desbloqueado O sea, que tengo un tanque pesado detrás Voy a ayudarte Ah, el B1 Es una mierda, lo único que sí te revienta Pues sus características son demasiado buenas contra ti Mucho blindaje Y un callón malísimo pero muy rápido Y no, y como tú tienes poco blindaje pues te revienta Supongo Si le jode las orugas cuando esté a tiro Y yo tengo la bala He dado pero no he hecho nada No Ocho, que tengo un antitanque aquí, tío El M8A1, el M8A1 No, me está dando, me está dando Nadie, está muerto Adiós Venga ¡Hostia! Ese tanque también es malo para mí Lo mejor para nosotros son los pesados que van muy lentos Como el B1 Pero que tenga un cañón muy bueno O sea, que te mate de un tiro Pero Que Tarde mucho en recargar Entonces falla el tiro Bueno, pues Tal vez Me aburro El W2 contra el W2 ¿Te ha gustado el juego? ¿Eh? 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 Que el W2 porque es pesado? Porque tiene un buen cañón ¿El qué? No le penetra todo No le penetra todo A ti te han matado ya también Quedan dos segundos Quedan dos segundos Pues vaya partida tú ¿Y tú? ¿Te habrás dicho? ¿Te habrás dicho? ¡Me cago en la puta! Maestro artillero ¡Ay! ¡Qué cabrón! Yo se me he pegado dos o tres tiros ¿Vais con tanques de nivel 3 que sean tanques, tanques, no artillería? Mira, cinco impactos No tengo Consigue al menos cinco impactos penetrantes consecutivos contra vehículos enemigos Con una artillería eso tiene que ser dificilísimo ¿No? Consecutivos Espera un momento, eh No, porque penetras todas Inicia partida No, espera No, pero ¿y los que fallas? Esas no cuentan Solo cuentan las que das Y penetras o no penetras Que escucha Que... Si tenemos que esperar Dejo aquí el vídeo Y os veo en la próxima Hasta luego Chao, chao Adiós